Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y este es un nuevo video que nos encontramos aquí en el segundo episodio de mi serie survival y hoy lo que vamos a estar haciendo, vale, a falta de comida, vale, debido a que tenemos poquita comida lo que vamos a hacer hoy va a ser una pequeña granja, bueno, y no tan pequeña, de algas, vale, vamos a hacer una granja de algas y diréis, pero Edlux, las algas no se comen, las algas son una mierda de comida, lo sé, lo sé, pero es que lo que quiero es combustible, vale yo ahora lo que me pide mi body, vale, lo que me pide mi cuerpo es combustible y pues vamos a empezar por eso me parece una granja guay para iniciar y pues me parece muy buena idea, sobre todo teniendo un mar tan espléndido como el que tenemos aquí al lado vale, entonces lo que haríamos sería una granja de algas automatizada, vale, que fuese totalmente útil, vale, useful y ya estaría vale, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cocer algas y la voy a ir construyendo y os voy a ir explicando un poquito lo que voy haciendo, de acuerdo este sería un poquito el segundo episodio de esta serie de survival, no sé qué tan guay va a quedar la granja vamos a usar, pues eso, recursos super primarios, aún los tengo que farmear, de hecho vamos a usar recursos como, a lo mejor me animo a usar, es que usar arena me parece muy exagerado, ¿no? de momento, sobre todo sin tener eficiencia ni nada yo creo que lo suyo sería usar cobblestone, madera y estas cositas y ya está, hacer una granja así que tampoco sea gigante, ¿sabes? espero que sea mínimamente grande y decir, ok, venga, pa'lante, ¿sabes? no sé, yo creo que sería eso un poquito la idea entonces vamos a coger esto por aquí, perfecto y perfecto vale, pues nada, una vez ya tenemos la alga, por así decirlo, lo que vamos a hacer va a ser ya, así que sí, empezar a jarmear los recursos para la granja entera vale, así que voy a guardar esto, voy a guardar estos, estos bloques, vale, bueno, estos bloques que al fin ya no salgan, sí, no, no, esta alga y nada, no, no, gente ya habría terminado de farmar así que lo que voy a hacer ahora va a ser coger vamos a coger todos los sitios que serían, bueno, todos estos troncos, vale, los voy a coger vamos a coger todo este adoquín, o el que pueda, no sé si lo voy a poder coger todo, pero sí, pero casi, casi y vamos a coger todo esto y vamos a hacer una granja de algas por aquí cerca creo que lo voy a hacer justo ahí, me parece un buen sitio, madre mía, esto está lleno de peces, pero siempre, que si peces, que si calamares, todo, todo, todo entonces nos vamos a ir por aquí y vamos a hacer por aquí la granjita, así que vamos a mover todos los ítems y la granjita la voy a hacer aquí, va a ser una granja chiquitita, vale, no creo que sea hiper grande y pues nada, voy a aplanar esto un poquito, voy a preparar un poquito los crafteos de los pistones y tal y lo voy a construir, gente, let's go bueno, pues gente, ya tendría esto ya, ya sí que sí, hecho, vale así que nada, ahora lo que estoy haciendo es básicamente esta línea voy a hacer una doble línea, por lo que va a quedar esto aquí con algas, vale aquí dispensers, pistones, redstone, pistones y otra línea de algas vale, esto es un poco lo que voy a hacer así que nada, va a ser una granja chiquita y luego voy a intentar hacer un sistema de recolección que sea funcional y que me sirva a mí y a todo el mundo, vale así que vamos a hacer la base y una vez la tenga os lo enseño que vamos a hacer la base Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? No voy a hacer nada más. Yo creo que así ahorramos lo suficiente. ¿Vale? Si el último bloque de algas se malgasta exageradamente. De hecho, lo dudo bastante. Porque un bloque de algas... Mirad, voy a calcularlo. Voy a calcularlo. Un bloque de algas son... Vale, 20. Entonces serían 64 por 5. No se malgasta nada. No se malgasta nada. Literalmente no se malgasta nada. Son 16 bloques de alga. Cada vez que hay una ronda de estas no se malgasta absolutamente nada. Pues nada. Mi mecanismo es perfecto. Así que estoy súper contento con ello. Me ha salido perfecto. Sí, sí. Me ha salido perfecto. Cada ronda de estas enteras son 16 bloques de alga. Por lo que este mecanismo es perfecto. Pues maravilloso. Maravilloso. Súper contento. Salgo de aquí, sinceramente. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Ahora sí que sí. En la próxima, gente. Chao.